Buenos días, estimados amigos de Reporteros al Aire, periodistas detrás de la noticia, estamos en esta nueva edición con Gavino Tchek de El Tiempo Yucatán y Oscar Pérez, un servidor de ProgresoHoy.com y el día de hoy, como podrán ver, tenemos a una invitada que nos hace el honor de ser la primera mujer que está en nuestro programa, doña Ana María Frías Salazar, bienvenida. Gracias, buen día. Pues ella es una conocida líder del sector pesquero aquí en el puerto de Progreso, originaria de Chichulú Puerto y que pues Gavino, coméntanos un poquito de ella. Efectivamente, aquí Ana María Frías es la primera mujer que entrevistamos en este programa de Reporteros al Aire, periodista detrás de la noticia. Ana María es una líder pesquera, dirige cooperativas pesqueras, artesanales, acuícolas de todas las costas de Yucatán. Ahora bien, es también la primera que entrevistamos, nuestra primera invitada. Gracias. Y como primera mujer invitada, pues queremos que nos platique quién es Ana María, de dónde sale. Que nos hable un poquito de usted. ¿Cómo es que te inicias en la actividad pesquera? Bueno, yo vengo de padres dedicados a trabajar con la pesca. Mi hermano igual fue una persona que en su época de oro trabajó con pescadores y estuvo trabajando mucho tiempo en el puerto de Chuburna junto con mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Raúl Frías Montes de Oca, alias El Patito. El Pato Frías. El Pato Frías. El Pato Frías. Sí. Y pues yo desde que, recuerdo que desde que era una niña de siete, ocho años, me encantaba ir a pescar aquí a la orilla de la playa o al muelle con mi hermano. La verdad. Van pasando los años, la actividad sigue en la familia, mis sobrinos son dueños de barcos. Yo empiezo a estudiar en la escuela pesquera, que es el CETMAR. ¿En CETMAR? ¿En CETMAR? Sí. Ahí termino como el mejor promedio de mi generación. Empiezo a estudiar licenciatura en ciencias naturales. Dejé carrera trunca, como les comentaba hace rato, porque la verdad no me gusta mucho el magisterio. Ajá. Pero me integro a hacer mi servicio social profesional en la Secretaría de Pesca. Ajá. Excelente. Y de ahí empieza mi gusto por las cooperativas, el sector pesquero, pescadores, con los que tenía yo trato directo. Sí. Y me empiezo a involucrar, gracias a una persona que era el encargado del departamento donde yo estaba, me hizo aprenderme la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ajá, sí. Y en esa época iba yo a dar cursos a diferentes puertos del estado. Mis primeros cursos fueron en Río Lagartos. Allá íbamos, después íbamos igual a visitar diferentes puertos, como hasta la fecha. Posteriormente me involucro a trabajar directamente en la Federación de Cooperativas del Centro Poniente, cuando aún estaban integradas todas las cooperativas de la Zona Oriente. Eran 28 cooperativas que tenía la... De Celestuna hasta el Cuyo. De Celestuna hasta el Cuyo. Posteriormente hay una separación y se desliga la Zona Oriente de la Federación, cambia su nombre a Federación del Centro Poniente. Ah, ok. Y ahí estuve trabajando un tiempo, yo me encargaba de muchísimas cosas en el hogar, hasta coordinar los operativos que hacía en esa época, la inspección, vigilancia y todo, ponencias. Ana María, como ya lo dijo, lleva en la sangre la pesca. Sí. Hija de padres, pesqueras de padres que se dedicaron toda su vida también a la actividad pesquera. Así es. ¿Cómo será que integras la Federación de Cooperativas? Pero primero creo que formas la cooperativa La Pobre de Dios. La cooperativa La Pobre de Dios viene del puerto de Cisal. La constituyó un grupo de compañeros a los que apoyamos para la gestión de sus permisos de pesca, para que ellos se organizen y se integren como sociedad cooperativa. Yo trabajaba en la Federación del Centro Poniente. Pasa el tiempo, me desligo por ciertas situaciones que se dieron en el 2000. ¿Ese 24 años? Sí, me buscan varios compañeros que estuvieron en la Federación, pero que ya habían renunciado, que ya estaban fuera por X motivo, razón o circunstancia. Y me piden que se les constituya una Federación de Cooperativas. ¿Y usted que se la sabe de pe a pe las cooperativas? Sí. Hicimos la constitución de esa cooperativa. Empezamos con 10 cooperativas en esa Federación. Hace 24 años. Sí. ¿Hoy en día cuántas son? Ahorita aglutinamos 35 cooperativas desde Zilande Bravo hasta Celestún. Tenemos cantidad de solicitudes de ingreso de muchas cooperativas que aún no están como parte de la Federación. Más, sin embargo, aún al no formar parte de la Federación, eso no quiere decir que no reciban el apoyo de nosotros. Ah, sí. Siendo o no federadas, nosotros tramitamos los apoyos correspondientes para las cooperativas. ¿Y cuál es la función de la Federación de Cooperativas? ¿A qué se dedica esto? ¿En qué los apoyas? ¿Cómo opera eso? La Federación de Cooperativas es una agrupación o una organización que nosotros formamos para respaldar al sector pesquero cooperativado. Porque muchas veces se presenta algún directivo de alguna cooperativa a hacer algún trámite y les dicen vente mañana, vente pasado, no te puedo atender. Los hacen esperar horas. Eso es para hacer fuerza, ¿no? Exacto. Es una unión. Es una protección hasta cierto punto para el sector pesquero y para abrir puertas. Porque nosotros nos encargamos de abrirle las puertas a las cooperativas. De abrir y de patear las puertas si es posible, es necesario. Así es. Meter presión. Si ellos van y no los atienden, acuden a nosotros como representantes y ya nosotros agilizamos la integración de esas personas con las diferentes instituciones correspondientes. Pero no es nada fácil todo eso, ¿verdad? Porque hay obstáculos. Sí, definitivamente. No siempre llegas y están abiertas las puertas. Nosotros tardamos un promedio como de 10, 15 años para que podamos ser escuchados por las autoridades. Porque habían algunas trabas y personas que no les convenía que nosotros estemos agrupados como federación. Y nos ponían trabas, nos ponían montañas. Tainas para no pasar. Sí, para no recibir apoyos, no recibir atención. Así es. Bueno, entonces 34 cooperativas. 35. 35 tienen voz. ¿Y cuánta gente representan esas? 35 cooperativas, un promedio de 2,500 pescadores. 2,500. Más las familias que se dedican a eso. Son 2,500 familias también de todo el litoral. Así es. Bien, ¿y cómo estuvo 2023 en la actividad pesquera? Malísima. En tus cooperativas, ¿qué dicen? ¿Qué hay que hicieron? ¿Cómo sobrevivieron? Fue pareja esta situación. La falta de mercado, la falta de precios en los productos. Nos llevó completamente a una situación económica muy delicada. Todos tenían la esperanza de que en la pulpiada nos íbamos a recuperar. Digo, nos íbamos porque yo soy dirigente igual de una cooperativa ribereña. Y todos teníamos la esperanza de que en el pulpo, la temporada de pulpo, nos íbamos a recuperar un poco de los malos tiempos que también han acontecido durante el 23. Y no sucedió. No sucedió. Bueno, fueron malos tiempos. ¿Y qué otra cosa se combinó para que sea mala? La falta de mercado y la caída de los precios. Ese año los precios de la producción estuvieron malísimos. Te voy a poner como ejemplo la langosta. Sí. La langosta en 2022 llegó a un precio de hasta $1,200 pesos el kilo de cola. En 2023. Lo más que nos pagaron, y no a todos, hay a quienes les pagaron lo más, lo más fueron $420, $430 pesos por kilo de cola de langosta. ¿30%? Sí. Que ese es su nicho principal, ¿no? La pesca de langosta en el caso. Langosta y pulpo. Langosta y pulpo. Sí, langosta y pulpo. Eso. Pero los precios no fueron buenos. Aparte... Pero entonces no fue costeable. No fue costeable, no fue redituable. Ni la langosta ni el pulpo. O sea, estamos trabajando la langosta porque la gente tiene que trabajar. Y lo que hacemos, a veces, la mucha o poca producción que traigan no deja ganancias. A veces tenemos que pedir prestado para terminar de habituallar la embarcación para sacar la vía a la pesca. ¿Y a quién le piden prestado? A los bancos. A la persona que nos compra. ¿A los compradores? A los compradores. O sea, sabemos y tenemos fe de que no va a ser por siempre esta situación. O sea, ahorita cerramos el último día de febrero la temporada de langosta. Empezamos en julio. Y esperemos que tengamos un precio, aunque sea un poquito más elevado, que nos pueda... Bueno, y ahora... ¿El precio actual está en cuánto? 410 a 430 pesos al kilo de cola de langosta. Nosotros, la mayoría, trabajamos colas de langosta. ¿Y esto se envía a Caribe? Sí. Principalmente, ¿no? Sí. Rivera Maya. Es el principal consumidor de la cola de langosta. Sí, y hay quien exporta. Son varios mercados. ¿A dónde envían? Pues hay quien envía a Estados Unidos y quien envían a otros países, pero la mayor parte se va aquí a la Rivera Maya. A la Rivera. Pero los precios... ¿Y cuál es el panorama para este 2024 para el sector pesquero? Tenemos mucha fe y esperanza de que esto pueda mejorar un poquito. Con que mejoren los precios, hay un poquito más de mercado. Salimos. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Es lo único. No sea de otra. Y pero, ¿hay algunos, eh? Estudio, algo que diga si va a haber o no haber producto? ¿Qué afecta? Mira, el producto sí hay. Los barcos langosteros vienen con 350, 400, 600 kilos de cola de langosta. Sí. El precio es lo que nos está matando. ¿Por qué motivo el precio está desplomado? Porque no hay mucho mercado. No hay... No hay compradores. No hay compradores. Eso tiene mucho que ver. ¿Y por qué no hay compradores? ¿A qué se debe? ¿Qué factores están tan incluyendo? Es una de ellos parte de la guerra, la inestabilidad, la caída del dólar. Hay muchos. Hay muchos motivos. Hay muchos motivos. La guerra que en Ucrania... Pues sí, porque de una o de otra manera afectan. De una o de otra manera afectan. Porque hay productos que se manda a Europa. Sí. Claro. Entonces, bajan los mercados, bajan los precios. Y todo eso nos dio este año un año de verdad malísimo con respecto a la temporada de pulpo. No subió más de 135 pesos el kilo. Sí hubo un poco de pulpo, pero el pulpo, al menos aquí en la costa, el pulpo maya, solito se autoveda. Cuando empieza a mediados de noviembre, ya las lanchas dejan de traer la producción que traían. Las hembras, tú sabes que para que eclosionen sus huevos, en esa temporada, se encuevan. Y ya no salen a comer. El único que anda es el macho, que es lo que se captura en un momento dado. ¿Y el patón? El patón, el patón todo el año. ¿Todo el año hay? Todo el año se supone que hay. ¿Y se captura todo el año? No. Tiene la misma época de veda que el maya. Claro, bueno. Decimos que se captura todo el año, pero hay pesca furtiva. Desgraciadamente tenemos pesca furtiva y casi en todo el litoral. ¿Y esa pesca furtiva es todo el año? Sí. ¿Cómo se enfrenta el sector pesquero la pesca furtiva, Doñana? Porque es algo de lo que siempre se habla, pero no escuchamos que haya soluciones. Escuchamos de que prevalece, que continúa. Pues nosotros siempre demandamos a las autoridades competentes que no nada más es con la pesca. Vigilancia. Inspección y vigilancia. Nosotros creemos, al menos a mi criterio, y yo he podido llegar a la conclusión de muchas pláticas con muchos compañeros del sector pesquero, no nada más cooperativistas, sino del sector pesquero en general, que el meollo de todo esto es inspección y vigilancia y penas más severas. Durante las ponencias que yo he tenido, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, esa ha sido mi propuesta, mi exigencia. ¿Cuál ha sido la propuesta así precisa? ¿Qué es lo que has pedido? Inspección y vigilancia. ¿En qué forma y qué penas, digamos, si es un cárcel? ¿Y cuántos años de cárcel confisquen sus permisos? Yo no sé si ustedes recuerdan que hace muchos años atrás, si veían un pescador con un pulpo, un caracol o tortuga, que la tortuga es veda permanente junto con el caracol. Especie protegida. Especie protegida. Y pulpo en temporada de veda o tallas menores a la mínima, venía, no era con la pesca, era secretaría de pesca. O sea, les levantaban un acta y les seguían un proceso y eso ameritaba cárcel. Era cárcel. Por eso es que antiguamente no había tanta depredación. Sí, se daban casos de que... Sí. Ahorita el problema es de que vienen, levantan las actas, llegan a las autoridades competentes y en 24, 48 horas, la persona que agarraron cometiendo el delito, que a veces son reincidentes en dos, tres ocasiones, pagan una multa y les devuelven todo. Hasta el producto. Equipo, todo. O sea, que de nada sirve entonces. Lo peor del caso es la burla que nosotros sentimos como sector pesquero organizado, que pagamos impuestos, pagamos permisos de pesca. Para obtener un permiso de pesca... Les exigen todo. Todo. Hasta una coma que esté mal, tenemos que volver a hacer la documentación. Y suben ellos a veces sus videos en redes sociales donde te dicen, mira, yo ya soy libre, ya por fin en casita, disfrutando. Sí, hasta se burlan de que ya lo soltaron. Exactamente. Pagaron una lana y ahí quedó. Ya, ahí está. Y a seguir pescando. Sí. De manera furtiva. Así es. Pero... Hay tibieza. Hay tibieza. De las autoridades, ¿sí lo consideran? Sí. Nosotros hemos estado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, exigiendo que las leyes se modifiquen, que las reformas sean más estrictas, que consideren penas severas. Y penas severas son multas grandes o cárcel. Es la propuesta que hay. Porque, a mi criterio, yo no sé si voy a pisar callos con esto que les voy a decir, pero para mí, las zonas de refugio pesquero que están haciendo ahorita en los litorales, supuestamente para cuidar las especies, para mí no tienen caso. Porque puedes cerrar una parte, son áreas de no pesca. Sí. Donde vienen y le dicen al pescador que durante cinco años no van a entrar a pescar ahí nada más que pulpo y que tienen que cuidar esas zonas. Pero al final de cuentas, el pescador no se puede pasar 24-7 cuidando las zonas. Sí, no sé cómo saber que no van a ir a pescar en esos lugares. Va a haber gente que cuando la lancha de los pescadores que estén de acuerdo en la zona de refugio pesquero vean que regresa esa lancha, hay pescadores furtivos que van a ir y van a impactar. Claro. Mientras que los demás pescadores que aceptaron la zona van a estar de brazos cruzados. Sin poder capturar, otra gente va a ir a impactar la zona. No es una zona donde le puedas poner un cerco o puedas decir, aquí no puedes pasar. ¿Y dónde están esas zonas? Pues ahorita ya hay una hecha en Celestún. En Celestún y hay otros puertos en donde ya están convenciendo a la gente para que la cierren. A mi criterio. O sea, yo no sé si... Pero Diana, esas zonas de no pesca son la propuesta del gobierno, de los pescadores, de las... ¿Cómo está? Hay mucha ONG extranjera ya trabajando aquí en el estado de Yucatán, en el país. Vienen con la mentalidad de cuidar recursos. Traen dinero extranjero. Pero la mentalidad de cuidar recursos para ellos es cerrar ciertas zonas de pesca. Y el pescador... Ellos así lo ven como la solución, ¿no? Como la solución. Pero los peces pasar hacen. No son endémicos de esa zona de refugio pesquero. No puedes controlar. El pez va y viene. Ese proyecto es bueno. Y no son de corridas. A mi criterio, honestamente, no. No. A nosotros en Chicxulub nos fueron a ofrecer una zona... Hacer una zona de refugio pesquero. Se platicó con todos los compañeros del sector pesquero. Y lo que a mí me da mucho gusto, que hasta la gente que estaba pescando de manera furtiva, se puso hasta ahorita, tiene puesta la camiseta y dijimos... No. No, vamos a cuidar. Mejor cuidamos nosotros nuestro litoral, la parte que le corresponde al puerto. Y vamos a dejar de hacer actividades... Es decir que el pescador organizado puede proteger sus recursos. Sí. Su zona de pesca. Así es. Pero no está ocurriendo eso. No está ocurriendo. No hay conciencia. ¿Por qué no ocurre? No hay conciencia muchas veces. ¿Por qué hay pesca furtiva? Porque a veces hay gente detrás del pescador que se aprovecha de la necesidad del pescador. Suelta dinero. Suelta dinero. Les hace falta producto porque a veces tienen mercado. Sí. Y hasta a veces, muchas veces hacen sus... Cuando termina la temporada de pesca, de captura, hacen inventarios un poquito inflados. Porque ellos ya saben que si le dan una lancha, un motor al pescador, o lo financian para ir a pescar en época de edad, les van a vender a ellos. Sí. Y ellos van a tener ya su producto en bodegas para que puedan vender a lo largo del año. Es decir, reportan una cancha. Reportan algo que no es. ¿Y quién lleva el inventario? Bueno, lleva el inventario con la pesca. Pero muchas veces... Pero con la pesca no tiene que... Pero realmente, te voy a decir una cosa. Para todo el litoral del estado de Yucatán, únicamente hay cinco o seis oficiales de cona pesca. Y hace falta insuficientes. Son insuficientes. No hay muchos recursos para estos muchachos. Es decir, ellos creen lo que les dicen. Te voy a poner un ejemplo. Pero no, van en algunas plantas porque no tienen el 100% del control. Han habido ocasiones que han ido a plantas y les han cancelado sus inventarios. Muy contado. Pero ha sucedido. Claro. Pero no se dan abasto. Y de eso, entonces, se aprovechan. De eso se aprovechan muchas veces. Entonces, y si tú mandas a hacer inspección y vigilancia a cona pesca, a Celestún, Celestún es un poco rojo. Es un conflictivo. Yo tengo muchos amigos y compañeros allá y sí es un poco conflictivo porque se da mucho a la pesca furtiva, tal y como se está dando igual ahorita en Cilán de Bravo, que es otro punto furtivo. Pero en Celestún la gente es atrabancada. Han habido casos en la historia de esto, de conflictos fuertes, de que han ido a autoridades, los secuestran, como nada más tiene una entrega. Secuestran a las autoridades, como sucedió. Al coordinador, al titular de la cona pesca, le dieron una muy buena bienvenida en días pasados. Sí, la semana pasada hubieron reclamos, pero los reclamos eran por la zona de refugio pesquero. Están en contra de eso, ¿no? Es una mentalidad que se está haciendo en Europa, pero que sí, en algunos casos, ha dado resultado porque sí se ha generado biomasa, pero el pescador queda fuera de la pesca. Entonces, ¿a qué actividad se va a dedicar el pescador si tú les vas a cerrar áreas? Es decir, antes de eso, alternativas de trabajo. El pescador es pescador. Exactamente, y no lo vas a sacar fácil del sector. El pescador está en la pesca porque le gusta. No es un barrendero. Exactamente. Que combina su actividad muchas veces, como ahorita que empieza la temporada de veda. Que hay quienes se dedican a la fibra, a reparación de motores, de redes, de albañiles, carpinteros, herreros. Es una combinación de la actividad. Pero ellos son pescadores. No es su trabajo, no es su oficio. Lo van a hacer porque tienen que sobrevivir de algo durante esos meses de veda, pero no porque sea su pasión. A un pescador de altura lo dejas 15 días, 3 semanas en tierra. Está peleando su salida. Está desesperado. Yo me quiero ir. Sí, sí. Oye, Anita, ¿y consideras? Bueno, está en veda el pulpo desde el 16 de diciembre. El mero a partir del 1 de marzo. Sí, la langosta. No, perdón, la langosta a partir del 1 de marzo, ¿verdad? Sí, y el mero para el 1 de febrero. Ok, otra pesquería que pueda abrirse, por ejemplo, el pepino de mar. Sería muy bueno, pero antes de abrir una pesquería, al menos la de pepino de mar, tú sabes que fue muy impactada durante los años anteriores. Y nosotros... Lo acabaron. Nosotros, como sector pesquero, llegamos a un acuerdo con autoridades de línea pesca, donde pedimos cerrar la pesquería, porque los niveles de biomasa en el mar eran mínimos. No aún la podíamos acabar. ¿Ya se recuperó? En Cielandia se detectó un manchón y, desgraciadamente, hay reportes de pesca furtiva. Ya hay reportes de pesca furtiva. Se les dio hasta operativos, decomisos, la semana pasada, ¿no? No hemos escuchado gran cosa más que el pepino lápiz. El lápiz. El lápiz, que es otra especie. Y aquí, frente a nuestras costas, Progreso. Frente a Progreso, aparentemente hasta ahorita no ha habido pesca furtiva. Pero sí hay productos. Tenemos que hacer prospección. Por comentarios de algunos compañeros que bucean, nos dicen que sí han visto. Pero para que nosotros podamos sacar una temporada, tenemos que hablarlo con las diferentes autoridades. Y mandar como previo a cada temporada aperturada en años anteriores, una prospección con biólogos buzos encabezada por el CRI. Y nosotros, como titulares de los permisos, para ver la cantidad de biomasa que hay. Si se considera que a través de esos estudios, la cantidad de biomasa nos dejaría aperturar una temporada de captura de pepino y mar. Sería fabuloso. ¿Cuántos años hace que nos autoriza la pesquería? Lleva más de cinco años. Cinco años, ¿verdad? Cinco años. Y esos cinco años no se habrá recuperado. Pues pudiera ser. Pero había pesca furtiva desde ese entonces también, ¿verdad? Hubo pesca furtiva, pero lo que nos vino a ayudar para acabar con un poco de la pesca furtiva fue la pandemia. Que los mercados internacionales del oriente se han dejado de comprar y eso ayudó también. Definitivamente, definitivamente. Eso ha ayudado mucho en la recuperación de pepino. ¿Cuál es el mercado del pepino de mar? Pues es Japón, China, esos países orientales que son los que comen de todo. De todo. De todo. Está sabroso el pepino de mar. También se distribuye en parte aquí en Estados Unidos, en la zona de San Diego, Baja California. San Francisco. Pero no es un recurso que nosotros estemos habituados a comer. No es platillo del yucateco en la mesa. Sí lo hemos comido durante su temporada abierta. Quinceviches, 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 quala crema. Diferentes guisos. Con miel y yogur como conocido personaje también. Sí, como yogur. Con yogur y miel. Hay quienes ya seco lo han molido y se lo echan a la comida. Nosotros fuimos a un evento A San Felipe Y ahí lo comimos adobado Con frijol colado Y su arroz blanco Y una textura así súper suave Nada más que si Te metes mucho a la barriga Al día siguiente Si no lo cuentas mucho Te lo voy a pasar en el baño Entonces tiene sus propiedades Muy severas Para los chinos Es algo fabuloso Afrodisiaco Porque a las mujeres les deja La textura de la piel Muy bonita Por eso ella consume Y para sus hijos Por la cantidad de vitaminas que tiene Es recomendable el pepino Pues para ellos Yo tuve pláticas con varios chinitos Que subieron por acá Y eso me comentaba Y ahorita están llegando los chinos A lo mejor están Este Ya enterados De que en breve Posiblemente Se abra la temporada Porque están llegando Los chinos a proveer Pero qué propicia Cuando se abre la pesquería Y pepino Yo me acuerdo que Pesca ilegal Es lo primero Pero ¿Sabes qué pasa? Viene gente también de fuera Hubo un error muy grande Por parte de los De muchos permisionarios De que trajeron gente De otros estados Y terminó la temporada Muchos Se desligaron De la temporada Cerramos temporada Y dedícate a tu pesquería A tu trabajo que tienes Hubo gente que no Hubo gente Que siguió impactando El pepino Siguieron exportando ¿Cómo lo hacían? No lo sabemos Pero el pepino salía Del país ¿Cómo hacía para llegar Al otro lado del mundo? Exactamente Pues tenía que ser La fuerza con la complicidad De todos Sí Sí Pero ¿Y los que llegaron Se quedaron? Y los que llegaron La gente de fuera Mucha gente que llegó Se quedó Y posteriormente Trajeron a las familias Y posteriormente Han estado trayendo Embarcaciones De otros estados Si tú vas a la caleta Y checas la caleta Hay más embarcaciones De fuera Que de la gente De progreso ¿Ah, sí? Sí Sí ¿De qué lugares? Tabasco Vienen de Tabasco De Campeche Vienen hasta de Chiapas ¿De Chiapas? Sí, vienen de muchos lugares De muchos lugares Pues Hay mucha gente Que vienen Con Otro tipo De Mentalidad Sí Por ejemplo Ahorita hay lanchas Realzadas Tal vez me meten Bien problemas Pero vamos a hablar De ello Hay lanchas realzadas Que se van Con gran cantidad De De anzuelos Explícanos ¿Qué es una lanchas Realizada? Son las lanchas Normales Que les suben A la borda Le aumentan A un metro De altura ¿Son lanchones De cuántos pies? 26 28 pies ¿Son lanchones? Para hacer viajes largos Y les colocan Casetas y todo No en todos los casos Tienen casetas Pero sí llevan Neveras El peso de las neveras El peso del hielo El peso de los bidones De gasolina Para que puedan cargar más Y viajar más lejos Eso causa Inestabilidad En esas lanchas Y puede suceder Algún siniestro ¿Han ocurrido accidentes? Sí El año pasado Ocurrieron Y desaparecieron Entonces Aparte de eso La cantidad de anzuelos Que se utilizan En esas embarcaciones Menores Impactan más Que si utilicieras Una red Por el número Del anzuelo Que utilizan Que son anzuelos Pequeños Es tipo Una línea Como una línea Es un palangre Palangre Entonces capturan Especies Pequeñas De todo De todo De lo que caiga Con palangre De todo Y cuántas embarcaciones Hay No se sabría decir Pero estas embarcaciones Salen del puerto Salen de aquí Salen de aquí Pero son de Como dices De los foráneos O también Ya también hay acá Ya mucha gente de acá Ya vio eso Vio que traen Un poco de producción Y pues también Están invirtiendo En ese esquema Ahora Falta que las autoridades Navales Les hagan Pues La inspección La vigilancia Como dices No Es inspección Y ver si Realmente Tienen la estabilidad Y les saquen Su documentación Tal y como Están las embarcaciones De acuerdo con la ley Eso no está permitido Ordenarlas Sí la modificación Tienen que dar Conocimiento A Capitanía de Puerto Hasta cuando subes Ahorita A una embarcación Mayor Tienes que pagar Derechos Para subir a Varadero Y dar conocimiento Para que vaya El inspector Naval A verificar Físicamente Que esa embarcación Se haya subido A Varadero Y tenga Las especificaciones Correspondientes De lo que se le vaya a hacer Sí Con la O sea Volvemos al punto De que es necesario Una mayor inspección Y vigilancia Por parte de las autoridades De todas Para todos los aspectos Del sector pesquero Si queremos salir adelante Con eso necesitamos Un reordenamiento pesquero Un reordenamiento pesquero Eso lo he escuchado De Ani De toda la vida Y no se ha dado ¿Verdad? No se ha dado ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría? Han tratado Pero a veces A veces ponen A gente Que desconoce El sector pesquero Hacer Esos estudios Para ir a checar Para Hacer un censo A veces Te preguntan ¿De cuántos Pies es la lancha? Estás viendo Que es una lancha Un alijo De 15 pies Y le dices A la persona Tiene 25 pies Como desconocen Entonces gente Que no está preparada Para eso Y hablando del reordenamiento Y descenso pesquero ¿Cuántas embarcaciones Pequeñas Sin lanchas hay? ¿Cuántas mayores? Mira Las que tienen permiso Es un promedio Como de 4.500 embarcaciones Las que tienen permiso Las que tienen permiso Pero hay Menores Son lanchas 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 O sea Podemos considerar Igual ciertas Algunas embarcaciones Menores Son barquitos Que tienen las medidas De una embarcación Menor O sea Cuando La eslora No pasa de 10 metros Eso se considera Una embarcación menor Muy bien Y Pues hay muchos Que la mayoría No tienen permiso ¿Cuántos sin permiso? Como 8.000 Tal vez ¿8.000? O sea 4.000 registrados Y 8.000 sin registrados Más o menos Aproximadamente Aproximadamente Sí Aproximadamente Desgraciadamente O sea No hay permiso ¿Pero no trabajan Todo el año o sí? Pues hay muchas que sí Hay muchas que sí Pero También tenemos que considerar Que hay mucha gente Que por usos y costumbres Gente Ya de edad Que toda su vida Ha trabajado En el mar Ha sido pescador Han crecido a sus hijos Con la actividad pesquera Son gente Son gente Que trabaja Aquí en el litoral En la ribera Que No cuentan Con un permiso De pesca O sea ¿Por qué? Porque la gente Más bien está dedicada A trabajar Ellos No vienen Y que tengan Y que tengan que ir a Capitanía A sacar Su matrícula Esto o lo otro Pero no son muchos No son muchos Pero sí hay que considerar A parte del sector Que están irregulares Pero Pues por lo mismo A veces por falta de tiempo Porque están dedicados A trabajar Pero hay mucha gente Que con conocimiento Y causa No matricula Sus embarcaciones Para poder hacer Actividades Ilícitas Si no los puedan Ubicar Con esa actitud Que digas Esta lancha Fulana de tal Con matrícula tal Esa fue Y otro tema Doña Ana Igual relacionado Con la inspección La vigilancia Y la pesca furtiva ¿Cómo enfrentan El sector Igual casos Como Los asaltos En alta mar Que hemos escuchado Que ya están armados Andan Sí Ese es un problema Muy grave Y muy delicado Hay una cooperativa Filial de la federación De nosotros Que está en la caleta Sí Ya Tuvo Un impacto De ocho Asaltos ¿Ocho Asaltos? Les ha robado El año pasado De años atrás Ah De años atrás Ya suman Ocho asaltos Ya suman ocho Solamente esa cooperativa Más aparte Varios compañeros Le roban producto Le roban el motor Todo 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 Las artes de pesca Telefonos celulares A veces los dejan Hasta sin ropa En la lancha O sea Se iban Todo Cuando se pone Alguien al brinco Pero no ha habido Ningún herido ¿Verdad? Hasta ahorita Los golpean Cuando se ponen Así Renuentes A que los asalten Pero sí A tratar de defender Llegan encapuchados Quiero pensar Según los reportes Según comentan Sí Llegan encapuchados Ni ruido A veces hace la lancha Cuando se dan cuenta Ya se los tienen encima Y manos arriba Bueno ¿Y qué dicen las autoridades Sobre eso? ¿Se sabe de dónde Provienen estos delincuentes? En algunas ocasiones A veces a través De las mismas personas Que han sido asaltadas Se ha hecho Inspección Y Sí se ha sabido Pero no ha sucedido nada Es otro tema Igual pendiente Para las autoridades Se ponen las denuncias Se ponen las demandas Hay avances Hay resultados Y nada 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 Desconocemos Si hay alguna Investigación Algo No sabemos Nada Es más La gente ahorita Ya por miedo Por temor Por cansancio De que van y ponen Sus denuncias Y no sucede nada Ya ni levantan Es decir Quiere decir Que no hay confianza En las autoridades El pescador Ya no confía Porque no hay Investigaciones Dice ¿Para qué denuncio? Si no van a investigar Ahorita tenemos El compromiso La semana pasada Tuvimos una reunión Con diferentes autoridades El lunes Hubo una reunión Sí Hubo un compromiso Por parte de la Fiscalía De que Pues que se pongan Las denuncias Lo pasado Quedó atrás Vamos a trabajar De ahora en adelante Sientes que hay voluntad Ya Que pueda haber Pues tenemos que constatarlo O es únicamente Las primeras señales De que parece ser Que van a hacer algo Exactamente O sea No ha sido la primera reunión Que han sostenido Ha habido otra reunión No, hemos tenido Otras reuniones Con otras autoridades En años En meses pasados En años anteriores Han habido compromisos No todos se han cumplido Yo espero que esta vez Se cumplan Y es por ciertas épocas ¿No? Porque De pronto Y pues Hay esas reuniones Como que calma La situación De esos asaltos En alta mar Y de pronto Empiezan a aparecer Otra vez Los reportes Sí Son ciertas épocas ¿No? Que se empiezan a dar Imagínate Para el sector pesquero El impacto Que sufre Cuando hay un asalto Y le roban Los motores Su pesca Sus artes Sus artes de pesca Es una gran inversión Un motor Ahorita Un motor nuevo De 60 caballos Está arriba De los 230 mil pesos Son los ecológicos Los ecológicos Que son los que estamos Utilizando todos 230 mil pesos Motor Exactamente Y hay gente A la que le han robado Esos motores Que todavía Los estaba pagando Hispas Tus redes O sea Quedan en la ruina Tus equipos De navegación O sea Es un golpe Es un golpe Es un golpe De economía Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Así como está La pesca Es a la pescadora Su familia Sí A la cooperativa A la cooperativa Si son algunos cooperativados Porque es el arte De pesca Donde ellos se mueven Para ir a trabajar Es herramienta Y si nosotros Nos ponemos a analizar Cómo está la pesca Ahorita Los precios De los productos No tenemos la capacidad De comprar Un motor nuevo Sí La mayoría Los está pagando Poco a poco Poco a poco Y te lo roban Y dices No hay programas De apoyo No Ni un programa De apoyo Hay para Para dotar De equipo marino Y arte de pesca El pescador No hay No ¿Consideras Que debe haber? Sí El sexenio pasado Hubiera Habían Bastantes Programas De apoyo Apoyo para diésel Apoyo para Para gasolina Sustitución De lanchas De motores Que no lo pagamos Al 100% Era un apoyo Tripartita Gobierno federal Estatal Y productor Pero había el apoyo Al sector primario En este caso Pesquero Pero pues ya Ahorita El apoyo Que se da Por parte del gobierno Es el Bienpesca Está bien Porque pues Es un apoyo ¿Qué es lo que reciben Con Bienpesca? Es un apoyo Anual De 7500 Anual Anual Sirve para algo Pues al pescador Pero Al pescador Pero Claro Nosotros Como organizaciones O como Permisionarios Que tú seas Permisionario De dos o tres Lanchas O sea Son 7000 Pero nada más Que recibes Que vas a recibir O sea No haces nada Con eso Hablando de un motor Que cuesta 230 mil Exacto Lo único Que tenemos que hacer Es Buscar apoyo A través de Por ejemplo De la banca Sí Sí Pero ya Instituciones privadas Exacto Foproyu Que es el gobierno Del estado Pero Igual O sea Te dan bastantes Facilidades Pero igual Dependiendo De la cantidad Es un crédito Es un crédito Sin lugar a dudas La pesca Es una actividad Productiva Muy importante De ahí Dependen Muchísimas familias Generamos cantidad De empleos Generamos divisas Y por eso Es necesario Que es importante Que haya el apoyo De parte de los gobiernos Estatal Federal Inclusive Hasta municipal Podría decir Así es Esa es una petición Que haría La federación Que presides Así es Más apoyo Que sea tomado Más en cuenta El sector pesquero Porque gracias Al pescador Que expone Su vida En el mar Muchas familias Tienen un plato De comida En su mesa Y hay Circulante En la economía Local Es decir Los restaurantes Tienen para vender Para ofrecer A los turistas Exactamente Los mismos pescadores Al llegar A trabajar Llevan un pescado A su casa Que es lo que come La familia Tienen una alimentación Sana Saludable Pero Si no hay Los apoyos Debidos Ahorita Como está la situación Estamos Mal Bueno Doña Ana Y en medio De todo esto De que pues Igual Pues el sector Pesquero Pasa por todos Estos Estos Obstáculos ¿Qué futuro Hay Para 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 los Pescadores Porque pues El día de mañana Pues la pesca Pues va reduciendo Las producciones Va aumentando El esfuerzo Pesquero Y ¿A qué se van a dedicar El día de mañana? ¿Qué opciones Tienen los pescadores? Pues mucha gente Volvemos a lo mismo Cuando hablamos De zonas De recogio Pesquero Que son zonas Áreas De no pesca Vienen y le dicen Al pescador Dedícate Al turismo Que eso Se está comentando Mucho ahora Bueno Pero no hay turismo Todo el año No hay turismo Todo el año El pescador Está acostumbrado A ir A pescar Si combinan El turismo Porque En toda la costa En épocas Buenas De buenos tiempos Los sábados Y domingos Muchas veces Van y rentan Una lancha Para ir a pesca Deportiva Es una opción ¿Ha diversificado Chuburra? Exactamente Exactamente Nosotros en Chiquichulú Un paseo Nos llevan a pasear Pega la lancha Pero no Se sobrevive De ello ¿Usted cree Que se debe Empezar a pensar Ya más en serio La opción Del turismo Para Como una opción Futura Para el sector Pesquero Una combinación Sí Pero no al 100% Pero para eso También se necesitan Embarcaciones También Equipadas Y mejores De las que se tienen Claro Porque no puede Subir a A un turista A una embarcación Con un motor Que tiene ya 10, 12 años De uso Y en cualquier momento Se puede quedar Allá fuera Tiene que tener asientos Tiene que tener todos los Es una inversión Bastante Los talos de chalecos Salvavidas ¿Han pensado en eso? Pues se ha visto La posibilidad De poner Hasta recifes Artificiales Buceo Voy a bucear Buceo turístico Buceo turístico Trolear En lo personal Yo tengo una concesión En la playa Y en Chichulú Con una banana Pero la inversión Es muy grande Para que yo Deje a andar La banana Tengo que Comprarle un seguro A la lancha Al patrón De la lancha A la persona Que está de apoyo Por si se cae Una persona De la banana Para ayudar A subirla Tengo que asegurar La banana Con todos Los pasajeros Los pasajeros Encima Y eso Pues no jode la cara Y que no haya El turismo Para usar ese servicio Exactamente Ya me pasó O sea Usted ya lo hizo Y no No hubo la demanda Esperada Y la tiene guardada Siempre está Otro problema También en la playa Allá no hay playa No hay playa En Chichulú No tenemos playa No hay playa En Chichulú Nosotros En la orilla De lo que queda Ahorita del mar Fondeamos lanchas Nos pusieron ballenas Para evitar la erosión Y hacer un poquito De playa Pero no nos sirvieron Sí, la erosión La ha afectado A toda la costa Mucho Sobre toda esa zona Las ballenas Quedan a veces Detrás De donde se fondean Las lanchas Y eso que las ballenas Casi están en la orilla De la playa Cuando es época Decreciente Las lanchas Pueden salir a trabajar Pero cuando es época De marea baja Y la lancha No alcanzó a salir El pescador No puede salir a trabajar Queda atrapado Queda la lancha Absorbida por la arena Delante de la Es otro de los problemas También que enfrentan Con los malos tiempos Y con los buenos tiempos Y no han dado resultado Total y absolutamente No han resultado Igual en Chuchuil Nos ha hablado muchas veces De un refugio pesquero Hasta ahorita Hasta ahorita Nos dicen que no hay terreno No hay dinero Para poder hacer Pero hay terreno Para hacerlo O no hay O sí Sería el caso De hacer un estudio De prospección Buscarlo Buscarle Buscarle Es necesario Es necesario No podemos ir Desde Chichulú Hasta el puerto de abrigo A la caleta O a donde sea A lo mejor Dragar Abrir Hacer un puente Y dragar Lo que se necesita Es el terreno Utilizar Y utilizar La zona de la ría Claro Pero como dice Oscar Se necesita un espacio Un terreno Para abrir Para que pueda haber El canal de acceso Y la bocana Pero también llegará El día En que se tenga que hacer Sí Porque Las lanchas De nosotros Que tenemos ahí Cuando vino Norte No tenemos Donde poner las aves No empiezan a correr Todos a guardar Las lanchas En las calles Mandamos las camionetas Las amarran Y se suben Y se ponen A media calle Sí Y a veces Hasta media calle Llega el agua de mar Sí, sí, sí Sí Con las crecientes marinas Históricamente afectados Por los malos tiempos Las crecientes Y todo Sí Es un problema De toda la vida Para la gente De Chuchulú Era una playa Muy hermosa Grandísima Pero también La construcción Del muelle Sin pasos de agua Ha afectado mucho La erosión De las playas Ana María ¿Cuál es el papel De la mujer En la actividad pesquera Aparte de De dirigir Una organización Como la federación Que tienes A tu cargo Pero también Trabaja Hay pescadoras O trabajan En las congeladoras ¿Cuál es el papel? Muy importante Sobre todo Muy importante Como tú lo has dicho El papel de una mujer En el sector pesquero Es complementario Para la actividad Hay mujeres pescadoras Que son de ribera Día a día Van al mar Hay mujeres Que bucean Hay mujeres Que se van De viaje 15 días 20 días En los barcos De mediana altura Y también Trabajan En la industria Pesquera Filetean Deshuesan Procesan Empacan Hay quienes manejan Los carritos Para llevar Y traer Las cajas De los productos Sí O sea Esa es una actividad Que ya no es Exclusivamente Para Para los varones En mi caso Yo aparte De que tengo La administración De la cooperativa La pobre de Dios Soy en la federación Estoy en la En la confederación Estoy en México Ahorita Yo administro Dos embarcaciones De mediana altura Langosteras A mí me ves En el puerto Yo brinco De un barco A otro Y yo estoy trabajando Tratando con los pescadores Directamente con ellos O sea Ya se acabó Hasta cierto punto Tanto machismo Que había En el sector Y eso es bueno Claro Para toda la actividad Para desarrollar Hay respeto Hay respeto A las mujeres Así es Yo creo que la mujer También se gana el respeto También uno se gana el respeto Porque si tú vas En un ambiente Que todos se hablan Ya sabes El lenguaje florido No puedes cambiar El lenguaje De pescador Claro Es su manera de ser Es la manera De expresarse Pero también Tenemos nosotros Como mujeres Tienes que entender Que no le vamos a decir Oye No insultes Delante de mí Claro No digas eso Delante de mí Es imposible No Con todo respeto Cuando te faltan Al respeto Con todo respeto Te van a insultar La verdad Hasta respetuosa Te dicen Con todo respeto Usted ya sabe Pero Si tú interactúas Con el pescador Pues claro Es una persona Muy noble Muy educado En el sentido De que Aunque esté Insultando Te tiene respeto Porque el respeto Se gana Sí El respeto Se gana Yo te juro Que durante Todos esos Treinta y tantos años Que tengo Trabajando En el sector Nunca Me ha faltado Alguien Al respeto Total y absolutamente Y yo trato Con puro pescado Tanto de ribera Como de altura Y ya aprendió A tratarlos A todos Sí Y como dirigente En el sector pesquero Te sientes realizada Satisfecha La verdad Sí Yo soy muy contenta De que A la fecha Yo cuento Con el respaldo De toda mi organización De todo Vamos a hablar De 100% En la En la federación No Ya Ya logramos Incluir Varias cooperativas Con mujeres Sí Que igual son pesqueras Ah Ver Y están dentro De la organización Y Y con ellas Interactuamos Y se les apoya Al igual que a un varo Correcto Aquí no hay Distinciones Distinciones Ni distinción Ni discriminación Nada Totalmente Totalmente Yo Interactúo Con Con todos Los representantes Del sector pesquero Del estado Federaciones Cámara de la industria Pesquera Exportadores Comités Náuticos Y Así son Mis grandes amigos Mis grandes compañeros Hay mucho respeto Y sí Muchas veces Hay gente Que le llama La atención Que En una asamblea Nacional O en Alguna reunión En En X Lugar Soy la única Mujer Y doña ¿Cómo ha sobrellevado Igual el papel Pues ya ve Que en la familia A veces la mamá Pues es la figura Que está Con los hijos Y todo ¿Cómo lo ha sobrellevado En este caso De que usted Pues está realizando Viajes Está tratando Con los pescadores Administrando las embarcaciones ¿Cómo es la relación Con la familia? La familia es muy buena O sea Siempre hemos Ya mis hijos Están grandes Sí Ya son Profesionistas ¿Alguno dedicado A la pesca? Mi hija Tu hija Mi hija es la que ¿Cómo se llama tu hija? Estás Anabel Pilar Anabel Pilar Ella está siguiendo Hasta cierto punto Mis pasos Tus pasos Porque ella Es permisionaria Tiene su lancha Qué bien Es parte de la cooperativa De nosotros De hecho Cuando yo viajo Ella se queda al frente Junto con mi esposo Que también es socio De la cooperativa Están al frente Ellos viendo La salida de las lanchas La llegada El peso La distribución La venta De los productos Se interactúa Directamente Con el pescador Nosotros en la cooperativa Así te lo puedo Presumir así Con mucho orgullo Somos una gran familia Desde que la cooperativa Te comentaba Que sus orígenes Fueron en Cisal Sí Los compañeros Ya De edad Y todo Ya nos quisieron seguir Nos invitaron A formar parte De la cooperativa Poco a poco Nos fuimos integrando Y después La pasamos aquí A Progreso Y de Progreso La pasamos A Chicxulú Que es donde Estamos operando Todas las embarcaciones Desde hace unos años Atrás La gente Que está trabajando Con nosotros Los patrones De lancha Son los que han Permanecido Fijos Fijos Con nosotros Desayunamos Almorzamos Cenamos Tomamos Convive En la cooperativa Que si cumpleaños Uno Tenemos un grupo De whatsapp Donde estamos Felicitando Donde comentamos Si alguien se enferma Ahí estamos Todos apoyando Si algún familiar Se enferma Igual Pues por eso Nada Estamos todos Viendo la manera De cómo Hay una convivencia Somos una gran familia Eso es muy importante La tripulación De las lanchas Unos van Otros vienen Pero generalmente Ha permanecido Casi la misma O sea Por la forma En que trabajamos Cuando nosotros Llegamos a trabajar A Chicxulú Yo les dije A los muchachos Que pidieron Las lanchas Que van a trabajar Que vamos a trabajar De una manera Más formal ¿A qué le llamo yo formal? Que en la cooperativa En las instalaciones De la cooperativa Y sobre las lanchas Nada Nada alcohol Nada alcohol Porque Van mi hija Van mis hermanas Van mis sobrinas Van las esposas A veces de ellos Y hay mujeres Yo les decía Ustedes en sí Son una cosa Y con una cervecita O dos Cambia Cambia Todos Yo no quiero Cerveza Quieren tomar Tomen en el muelle Tomen en sus casas Vayan a la cantina Si vienen a la cooperativa A trabajar Al 100% Sobrios Sobrios No los quiero crudos Porque el que venga crudo O venga con una cerveza encima No hay salida del año Y es un riesgo Igual Es una regla Exactamente Y se acostumbraron Se acostumbraron Ya tenemos Más de 10 años Trabajando allá Y así Igual fue todo un proceso También Porque igual El tema este Igual del consumo Es algo que viene Culturalmente Por años Pero ya se acostumbraron De hecho Cuando entra un pescador Nuevo A trabajar allá Yo ya ni les digo Ellos le dicen Vas a trabajar acá Pero las reglas son esas Corre la voz rápidamente Si no te gustó Camina Sí porque se da En los muelles Las costumbres se vuelven leyes Claro En los muelles Se da ese caso Las costumbres se vuelven leyes Y de hecho Yo les decía a ellos Si vamos a trabajar Y vamos a ganar Vamos a ganar Todos Ellos llegan Se puede empezar En las básculas Las básculas Un gramo No se descuenta Para el pescador 100% neto Lo que pesen Eso es Ellos se pueden pesar Pueden pesar Un kilo de arroz Un kilo de frijol Y las básculas No están compuestas Les parece nada Pero eso les ha gustado Cuando empezaron Yo los mandaba a buscar Con las camionetas A sus casas Tres y media Y la mañana Está pasando la camioneta A buscar Recogiendo a los pescadores A buscar a gente Ahorita Las camionetas Solamente sirven Para llevar carnada Para llevar hielo Para llevarle Sus accesorios A las lanchas Todos tienen Su moto del año Todos Entras a la cooperativa En estacionamiento De motos Hay más motos Que motores Pero eso De alguna manera Reveja De que pues Les va bien Que trabajar De manera organizada Es bueno Para ellos Y para sus familias Ya mejoraba también Sus viviendas Supongo Sí Sí Su hogar Sí Sí Les ha ayudado bastante Al principio Mucha gente Muchos de los demás Pesteadores De otras bodegas Los burlaban Ya saben que les decían Sí Sí Claro Pero ahorita Pero ahorita ¿Qué les pueden decir? Ya lo ven Que les va mejor Ya les va mejor Que si hay un programa De O sea Para Por ejemplo Yo tengo Un amigo Que es un Un catedrático De la escuela De la universidad Marista En el área De medicina Trae A los Practicantes A la cooperativa A dar cursos De primeros auxilios Sutura de heridas De cómo quitar Un Cortar un anzuelo Cómo suturar Qué se debe hacer Qué no se debe de hacer Cuando había los cursos De supervivencia Para Los Los tarjetones Todos los cursos Sabidos Estaban en la cooperativa En la federación Todo tipo de cursos Buenos manejos O sea Trazabilidad De los productos Pesqueros Manejo a bordo De embarcaciones Todos esos cursos De capacitación Los tiene la federación Y los tiene la cooperativa Entonces ha sido De beneficio Para el pescador En general Sí De hecho Ellos mismos Están ya muy conscientes De la pesca Que se debe hacer Con responsabilidad La cooperativa Ya tuvimos un premio Por parte de la CEPASI De buenas prácticas Buenas prácticas Sí Junto con el pescador El pescador El mejor pescador Del estado Por su capacidad Por su conocimiento O sea Hemos recibido Ciertos premios Sí Distinciones Distinciones Y Les queda muy claro Y son muy conscientes De que En las lanchas De la cooperativa Y En las demás cooperativas No debe de haber Producto Fuera de talla Productos en vida Porque yo siempre He estado Luchando En favor De la pesca Sustentable Responsable Y sustentable Sería el colmo Que Venga una inspección Y alguna de las lanchas En nosotros Si tenga algún Producto de talla Pequeña O algo Exacto Yo donde voy a poner Mi cara Claro Son cosas que Entonces es algo Que ellos han aprendido Con el paso De los años Y que ha contribuido A respetar A las especies Ven a alguien De alguna lancha Que está pescando Y filetea Vienen Oye Fulano De tal Está pescando Tal cosa Ya le dijimos Esto Le dijimos Lo otro Ya lo sienten Como que igual Ya se pone La camiseta Si afecta a todos Y ahorita En Chicxunlupa Si estamos Estamos formando Una agrupación Para hacer recorridos De vigilancia Comunitaria Y lo que a mi Más gusto Me da Que la gente Que estaba Pescando furtivo Son los principales Ahora Para proteger Sus recursos Son los que promueven Esta situación Para proteger El cuidado Lo ideal Es que el día de mañana No haya furtivo Van a cuidar su costa Preparándose Para las Sí Ya se hemos hecho Saber Al comisionado Nacional De la CONAPESCA Al comisionado Nacional De la CONAM Que nosotros No queremos Zona de refugio pesquero Queremos hacer Pero vamos a cuidar Nuestro litoral El cuidado Y sería La primera comunidad Chuxilú En tener En tener Ese tipo ¿Cómo se llamaría? Una policía Comunitaria Policía marina Comunitaria Hay en el oriente Hay en el oriente Sí hay Sí De hecho Yo sube En la zona oriente El 8, 9 y 10 de diciembre En un taller Sobre eso Hicimos hasta un simulacro De cómo salen las lanchas Agarrar a las lanchas Están haciendo pesca ilegal Con CONAPESCA Con directivos De las cooperativas De las federaciones Bueno También lo tienen En Alacranes También lo tenemos En Alacranes En Alacranes Cuando empieza esta época De cuatro meses de veda De langosta La federación de Mariano La federación de Mariano Saca un barco Cuando regresa La federación de nosotros Saca otro barco Y se va Las dos federaciones Las dos federaciones Se suman Se unen Exactamente Para vigilar Alacranes Vigilancia Y proteger la langosta Exacto Tenemos un módulo Ya de aquaparques De la CEPASI Con lanchas Y motores Que son los que sirven Para hacer la vigilancia Está el módulo De destacamento De la Armada de México Que la vez que vamos Hacemos el trámite Con un oficio firmado Y sellado Para que ellos puedan Subir a la lancha Del gobierno Del estado Para hacer los recolidos El patrullaje Junto con la gente De las federaciones A la CONAM Le corresponde Estar allá Ahorita estamos pidiendo Más apoyo Por parte de la CONAM Un poquito más De acción Para ese tipo de Y Chuchulú En vías de tener Igual el mismo esquema ¿No? Para vigilar su litoral Sí, en eso estamos Queremos conseguir Promovido por la federación Que diriges Sí Hasta cierto punto Nosotros apoyamos Estamos allá Igual Establecidos Pues sí Y De tanto problema Que teníamos Con la gente Que trabajaba De ese modo Ahorita Ya se acercaron Ya platicamos Y me dicen Lo que más gusto Me dio Fue que unos Me dijeron Ana María Tantos problemas Que teníamos contigo El pleito Que teníamos contigo Por lo que hacíamos No habíamos entendido Cuál era tu postura Y por qué se hacía Ahorita con la zona De refugio pesquero Que ellos oyeron Se va a cerrar Acá Acá Y no van a poder Entrar a pescar Y eso Pero otro Ya les fue cayendo El veinte Hubo reuniones En Chicxulú Para eso Tenemos Sí Ya formamos Una educación Hubo reuniones Para dar a conocer Los del refugio pesquero La zona De refugio pesquero Sí Otros interpretaban Que refugio pesquero Era tener un puerto De abrigo Sí En el refugio En Altamar En Altamar Sí Pero ya cuando Se explicó Que son áreas De no pesca Dijeron No Porque tenemos Ya el testimonio De mucha gente En el país Por ejemplo El mes pasado Yo estuve En una reunión En la confederación Y en un desayuno Que tuvimos Con el comisionado De la Conapesca Octavio Armada Hubo gente De San Felipe Baja California Y la gente De San Felipe Baja California Con la totoaba Ya que La acabaron Ya le cerraron Pero es que Esa gente Que son pescadores Ya le cerraron Todas las áreas No tienen donde ir a pescar ¿Qué va a hacer Esa gente? Sí Si son pescadores ¿Qué van a hacer? Entonces me dicen Ana María No lo hagan No lo permitan Ve que nos está pasando Mírate en nuestro espejo Sí Prácticamente Les quitan el litoral Sí Tenemos un compañero De la federación Siempre que igual Estuvo trabajando En Europa Y me dice Se acabó la pesca En varios países De allá Empezaron con las zonas Refugio pesquero Y fueron sacando A los pescadores Poco a poco De esas zonas Les vendieron la idea De que Se iban a recuperar En cinco años Se iban a trabajar Y llevan más de Más de diez años Y sí hay producto Pero el pescador Ya no puede Ir a pescar Entonces ¿Aquí qué vamos a hacer? No A los refugios pesqueros Sí Sí Es mejor Protegerlos De esa manera Así es Muy bien Oscar Pues nos dio muchísimo gusto La verdad Muy interesante Todo lo que nos has platicado Este Que pues Igual El papel importante Que juegas tú En el sector pesquero Que pues A los que Pues la conocen Pues ya saben Este papel Que desempeña Doña Ana Y pues a los que no Pues ya se enteraron Y se van a enterar De todas estas Importantes actividades Y como decía Gabino El papel de la mujer En el sector pesquero Que va cobrando Cada día más Mayor importancia Así es Un mensaje Para todo el sector pesquero Lo que tú consideres Que deba ser Una pesca responsable Una pesca Exactamente Yo le pediría A todos los compañeros Del sector pesquero Que hagamos conciencia De nuestras actividades pesqueras Cuidemos las tallas mínimas Respetemos las épocas de veda Porque por algo se hacen Con el cambio climático Y los fenómenos naturales Que están aconteciendo Últimamente En nosotros Está cuidar Los recursos pesqueros Para que tengamos Una pesca Responsable Sustentable Y nos podamos mantener En el sector Durante mucho tiempo Y que le podamos Dejar de herencia A nuestros hijos O a nuestros nietos Un panorama Más alentador Bastante bueno Y alentador Para que puedan también Seguir Con la tradición familiar Excelente Excelente Muchísimas gracias Por aceptar Esta invitación Para platicar Muchas gracias Por la invitación Con este programa De reporteros al aire Periodistas detrás de la noticia Oscar Pérez Con Progreso Hoy Ya vino Ser un servidor Del tiempo de Yuletán Oscar Pues agradecemos a todos El favor de su atención Nos vemos En el próximo programa